A mi si me mandan los humanos les hago un cagadero en caliente Aquí no están peladas, yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos, yo les rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto yo...